Han preparado este logavite espectacular, inédito, sorpresivo, con doble barril, ¿vale? Barril de esqueletos y barril de duendes, porque el barril de esqueletos ahora está muy, pero que muy rotillo, y ya sabéis que le han aumentado el daño de muerte, y es que ahora merece muchísimo la pena jugarlo, porque es que, mira, este bichote te llega a torre y te mete 212 de daño. O sea, estamos hablando de que con el barril de duendes puedes llevarte una cantidad de 0 de daño por meterle un tronco, pero a este bicho le metes un tronco e igualmente te vas a llevar 200 de daño solo porque llega a torre. Es una barbaridad, así que vamos a jugar doble baiti, ¿no? Vamos a reclamar esto que tengo por aquí rojo, que me da un poquitito de toque. Bill Love Mini P.E.K.K.A. Bueno, es que pone mini, chicos, no va a ser que ama el mini mini, ¿no? Será el mini P.E.K.K.A., espero yo. ¿Estás en streaming? En otro lado sí, hago en TikTok de forma simultánea. Un saludo a TikTokeros, amigos. Dejad de ver TikTok. Vale, ok. Tienes esqueletitos, tienes un mago, tienes torre de cañonero, eso me gusta, me agrada y me pone Feliciano. ¿Y tienes ballesta? No, menos mal. Vale, pero tiene cara de tener rayo, ¿eh? Lo cual puede ser ciertamente inconveniente, pero bueno. Qué alegría ver a Duendestine hacer una bonita defensa. ¡Oh, y tienes una P.E.K.A.! Vale, pues vamos a ir activando ya la ulti. Con suerte hasta me puedo rotar otra. Ah, espera, que os pongo una predicción. Sí, perdón. Vale, tiene el bombardero, así que creo que ni siquiera voy a intentar... ¿Me he pasado de avaricioso? ¿O cómo lo veis? A ver, me va a llegar su Duendestine a todo. ¡Uy, mira lo que he conseguido! ¡Ay, me había rotado la ulti, chicos! Vale, él ahora tiene su ulti. Duele. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, no, me guardias se han quedado! Bueno, lo bueno es que como tiene cañonero, tiene que gastarse la carnera. ¿O algo? Vale, y se ha gastado el zap. ¡Ok, ok, ok! ¡Está curioso, está curioso! ¡Ven y estoy en un rancho te estoy viendo con datos! ¡No, no, no! ¡Madre mía, mi cabecita mejillón! ¿Qué me cuentas? Vale. ¿Todo el año ha sido meta del taladro? Es que cuando el taladro está fuerte, chicos, no hay quien salga de esa espiral, eh. Te lo juro, es una cosa que no... Que no está bien, no está bien, la verdad. A nadie, absolutamente nadie le gustan los metas de taladro, menos al que juegue taladro. Pero yo creo que lo que juegue taladro tiene que pensar, oye, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Realmente merece la pena esto que estoy haciendo? Yo creo que eso debe de pensar. Un saludito, Ángel. Muchas gracias por dos mesazos. Preciosísimo, bienvenidísimo. De vuelta. Vale, esta ulti es simplemente todo lo que necesito en la vida. Me voy a cargar a su duendestina antes de que él se cargue al mío, lo cual es simplemente perfecto. Y encima le vamos a seguir presionando un poquitito, porque yo creo que esas torres de cañonero son las típicas que fallan. Vale, el espíritu es simplemente la cabra. Os he dicho, os he dicho, chicos, mi evolución favorita, eh. Mi evolución favorita a día de hoy, el espiritillo. Vaya capo, tú. Lo que se acaba de hacer contra la carnera, eh. Tiene el bomber, al mago. Vale. Tiene su duendestina al puente, así que vamos a meter el nuestro. Vale. De esta no se sale, chicos. No. Porque él también ha decidido vender torres aquí. Ay, no se le ha muerto el bichote. Ostras. Madre mía, guardias, os debo todo en la vida, eh. Mi ulti hay un poquitito risky. Vamos a forzarle a gastar algo aquí para la princesa. Una peca. No, un mago. Vale, estoy bien, eh. Estoy bien. No bien, bien, pero estoy bien. Vale. ¿Cómo lo veis? A ver, él no va a defender mal, porque duendes tienen defensa no suele ir mal. Y a mí me viene una montadora de carneras. Y me va a decir, out of my way. Y ahora va a decir, ahhh. Pero se te congela todo. Te ciclo un tronquito. Bien de panas. Le meto por aquí a Goblin Stain. Mira este barril, eh. Este barril es el típico que dices tú. ¿Qué? Vale, lo ha zapeado y ya. Tiene ahora el mago para Goblin. Está tensa esta batalla, eh, chicos. Vale. Muy mala su ulti, creo yo. Ahí, esa pequita, papá. Esa pequita. Esa pequita sin modales. Vale, me cargo a Dwendestine, que es la prioridad. Oye, cuántas pecas, ¿no? Vale, estamos chilling. Estamos muy chilling. La vida es bella. Y procedemos a la victoriación, ¿no? Vale. Muy bien, pues para tener flechas, flechas descarga y furia, nada mal, eh. Nada mal. Me tenéis que reconocer que era un rival duro de pelar. Uf, menos mal, menos mal, menos mal. Felicidades, mi amigo Elberst. Ojalá que compras muchos más años. Bien, ¿y cuántas personas usan tu código para comprar cosas en Clash Royale? Si mal no recuerdo, habías dicho algo de que siempre hay una persona que utiliza tu código en Clash of Clans. Ahora mismo te digo la estadística. Mira, voy a meterme en la página de Supercell y te lo voy diciendo en lo que voy ganando el siguiente panacota que me topo. Vale. Vale, ahora que te has gastado cañón te voy a ir por aquí. Mira, me estoy metiendo, eh, en mi creator boost. No, de Clash of Clans sí que hay varias personas que lo utilizan. Del juego en el que lo utilizaba una sola persona, si mal no recuerdo, la High Day. Buah, qué buena ulti he metido yo, eh. Él también, pero la mía ha sido mejor, lo siento. Eh, vale. A ver, os lo puedo decir cuántas personas exactamente. Mórete. No se muere esa tía, eh. Le voy a tener que gastar, le voy a tener que gastar el tronco de aquí. Vale, este mazo hemos perdido ya contra el previo... Uf, qué toña me he llevado. Hemos perdido contra él previamente. Vale, aquí me sale, ¿no? Oh, mira, aquí me sale, aquí me sale. Aunque no me sale por juegos, ¿no? Ah, bueno, si filtro solo Clash Royale... Vale, vale, puedo mirar la data que me pedís. Vale, en el mes de agosto... En Clash Royale mi código lo utilizaron 3.400 personas. Vale, en Clash Royale 3.400 personas. En Brawl Stars 1039. Que me sorprende eso, ¿no? Un montón teniendo en cuenta que yo no subo Brawl, además. Voy a meterle tronco a este tío porque viene su ulti y a mí no me apetece ni un pelo. Vale, me va a meter la ulti y va a matarlo todo, ¿no? Ay, la típica. Y ahora viene la montadora de... Ay, la típica. La típica montadora de carneras. Vale, la voy a congelar. Tiene el cañón, así que mi gigante no va a llegar a nada. Vale, en Brawl Stars 1000. Mira, en High Day 19 personas lo utilizan. Qué grande. Y en Clash of Clans lo utilizan 245 personas. Efectivamente, efectivamente. O sea, agradecido con todas esas personas que lo utilizan. Y agradecido también, en verdad, con la típica persona que tiene puesto el código en la tienda. Aunque luego no compre nada, ¿sabéis? Eso no cuenta, ¿vale? No da dinero, es eso. Pero igualmente a mí, pues bueno, me hace ilusión que me apoyéis. Vale. Alto cuidado con la lanzadora de fuegos. Hemos activado torre, me sirve. Me sirve. Voy a meterle a este tío unos guardias. Y lo malo es que el Goblinstein ese me va a terminar matando todo, ¿no? Porque ahora se alinea todo. O no te cargas... ¡Oh! Y no se carga el lanzalardos, eh. Qué bueno eso. Qué bueno eso. Rayazo histórico en toda mi cara. Tiene ahora la lanzafuegos. Bueno, se le muere la lanzafuegos. Qué bueno eso. Tiene el tronco. No lo falla. Tío, listo. ¡Te comes! Este match es bien complicado, eh. Tiene ahora Goblinstein para defender mi barril. Y voy a aprovechar yo para meter el mío al puente. Sé que está el rayo que me lo va a petar todo, pero... Pero hay que intentarlo, ¿sabéis? Vale, ahora se vienen cositas, eh. Ahí, ahí, ahí lo que se viene ahora. Vale. Mi rayo está bastante piola. Me cargo a su Goblinstein. Uf, pero está complejo el asunto, eh. Está bastante complejo. ¡Ay, qué mal barril de esqueletos! Mala mía. Mala mía, Rosalía. ¡Puf! Se vienen cosas. Cosas tenebrosas. Están a punto de pasar en la arena de mi pantalla. Vaya, es que me va a caer un rayazo histórico, eh. Vale, dentro de lo malo, malo no es tan mal. A ver si se gasta el cañón. Bien. Vale, vamos por la otra también. Princesota al puente. Barrilazo histórico. Vale, Duendestain. Qué mal, qué mal lo estoy pasando, eh, realmente. Muy difícil. Vale. ¡Uh, qué buena! Este match era muy complicado, eh. Muchas gracias, Skou. Precioso, por la suscripción. Bienvenidos a la familia. Mamma mía. Últimamente digo mamma mía. No sé por qué me salen, la verdad, pero bueno. Muchas gracias, Camprax. Por 11 mesazos. Conseguí ganar 9000 copas con el mazo de Benihumilde. Un gran mazo de mejor persona. Es que el monjecito es la clave de todos, chicos. Si sabéis utilizar monje, la vida la tenéis resuelta. Bueno, y si lo tenéis, claro. Si no, lo tenéis complicado, ¿no? Bueno, muchas gracias, Pes, y precioso por el medio añazo de suscriptor en el canal. Bienvenidísimos a las de vuelta. Y vamos a ver qué tal vamos contra esto que parece Ballestonga, eh. Un abrazo, Snow, precioso. Ojo, veneno. Vale, vamos a hacer aquí el lanzalardos para que esta arquerita no moleste un montón. Así, justo. Vale, se me antoja ya meter a Goblinstein, pero me voy a aguantar un poquitico, ¿vale? Benih, ¿cómo fue el torneo? Dime que no fuiste el primero en morir. ¿Cuál riscó? ¿El que torneo? El de Fortnite. En el de Fortnite hice un top 33, pero hubo una partida en la que morí como en el top 90 y algo. Fue completamente deleznable. Vale, no tengo nada terrestre, eh. Menos mal que las pillas, por lo que sea, mueren de tronco. ¡Uy, mira qué grandes mis guardias! ¡Cómo se dividen! ¡Madre mía, guardias! ¡Qué trabajazo, ¿no? Vale, voy a meter la ulti que casi se me había olvidado meterla. Vale, estamos en el tráeme, chicos. 33, me puede repetir ese numerín. Nunca he entendido el meme de 33, chicos. ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Me puede dar un poquito de contexto? ¿Un poquitito de lore? ¿Te referías a ese no riscual del Fortnite? O sea, no lo hice espectacular, no gané ninguna, pero tampoco lo hice tan mal como se esperaba, ¿no? De mí mismo. Hice algo muy malo, compré el pase de diamante, pero me olvidé poner tu código. Imperdonable, completamente imperdonable en mi gatito sin modales. Nah, mentira, no pasa nada. Yo también a veces me olvido de poner mi propio código. De hecho, menos mal que os hago los vídeos a principio de temporada diciendo que utilicéis mi código, porque así es como yo me acuerdo de poner mi código, porque si no se me olvida poner mi código, porque a veces es más fácil no poner el código que ponerlo y se te olvida. Banealo, Benny. No, no, ya está baneadísimo. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. ¡Muchos días, Jerai! Por dos mesecitos de Prime. Besitos, genio. Besitos, besitos. ¿Cada cuándo haces streaming? Pues la verdad es que es una pre... ¡Uh! Jugador de Golem del Exir, Jonah. Top 1 en el perfil, cuidado, ¿eh? Un besito súper OP. Pues la verdad es que es complicado, ¿no? Saber cuándo yo hago directos, chicos, porque lo mismo un día sí y lo mismo otro día no, ¿sabes? Es lo típico. Me conviene comprar 2.500 gemas por 3 dólares. Bueno, si quieres que te van en la cuenta, en definitiva, parece una muy buena idea. Porque eso de 2.000 y pico gemas a 3 dólares a mí me suena un poquitito... Madre mía, el mazo este de carnera, tío. ¿Otra vez? A ver, yo votaría por atacar con Goblin para aprovechar que se ha gastado su cañón. Va a tener que defender con su propio Gob. Ese mazo, tío, se está volviendo meta y no me mola ni un pelo, porque me hace bastante feo counter, ¿eh? A ver, cierto es que si te gastas un rayo en Goblinstein, que cuesta 5 y el rayo cuesta 6, pues está muy bien, ¿no? La verdad. ¡Ah, hay una oferta en la tienda, Benny! ¡Ah, sí! ¡Ah, vale, vale, vale! Porque había escuchado yo eso de... Por 3 euros no sé cuántas mil millones de gemas y digo... Todos usan carneras, sí, 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 ¿eh? Porque la carnera está... Está muy presente. Vale, este tío es un problema, sobre todo porque lo va a meter con carnera y quizá lo combine hasta con rayo. Tantas actos y no pueden hacer una para que no se borre el código. Vale, nadie ha stuneado esta carnera. Bastante mala noticia, si me preguntas a mí. ¡Jope, eh! ¡Qué mal! Tener que ganarle todo el rato a ese mazo que nos hace counter. O sea, bueno, tener que ganarle, tener que enfrentarme a él para intentar ganar. Es que de verdad que es realmente tedioso. Porque ahora vendrá algo al puente. No lo sé. ¿Me puedo activar aquí la torre? Sí. Vale, princesa del otro lado. A ver qué haces. Cañón, imagino. No te gastas tronco de una, ¿eh? Sin temor. Vale, he metido una ulti... Un poco dudosa. Ahora viene su goblin. Stain. ¡Ay, mi princesa! Vale. Mi niña bonita, mi dulce princesa. Me viene un rayo en toda la cabeza. Vale. Lo bueno es que se le ha muerto la lanzafuegos. Lo malo es que ya tiene otra. Madre mía, cómo ataca esa cosa. Vale, vamos a intentar echarle ganas a la vida. Ahí va. Qué buenos esqueletos, Evo. Vale, se vienen cositas. ¡Ay, me ha pegado! No, me ha llegado la GG. Ok, GG, GG. Bien jugado, bien jugado. Lo curioso es que le hayamos ganado en la anterior partida ese mazo, pero de verdad que es mi conterazo histórico, ¿eh? La verdad. Se ha notado que este ha jugado mucho mejor que este de aquí, que ya veis que tienen exactamente el mismo mazo. Que mazo tan roto, ¿no, tío? O sea, ¿por qué una cosa que cicla Montacarnera Duendestine con dos rayos y poco más? Es tan tedioso, ¿eh? Una estructura es GG, sí. Ah, o sea, sin estructura es GG, claro, Dylan, la verdad. Encima, al Duendestine si lo llevas sin hechizo, como es mi caso, un cañón te revienta la vida. Un besito, Maximiliano. Eh, te revienta la vida. Que obviamente el mazo presiona mucho y tal, te las puedes ingeniar, pero, uff, hay que tener cuidado. Vale, vamos a meter barrilcillos esqueletos a ver qué se cuenta mi amigaso. A ver si nos deja de salir ese mazo, tío, porque ya me está... Me está fastidiando un poco. Más que nada por el rayo, ¿eh? Es que el rayo... Uff, uff, el rayo. Es una movida. Joder, otra vez, tío. Vale, el aspecto súper positivo es que yo he llegado a su torre y mi Duendestine va a matar al suyo y encima va a hacer algo de daño. Y el aspecto negativo es que otra vez estamos contra el mismo mazo, pero por favor. Pero, por Dios, ¿me pueden dejar de jugar ya eso por una sola partida? Es que creo que es exactamente... Ah, vale. Ok, ok, ya estoy más contento. O sea, bueno, tampoco es como que me vaya a poner las cosas fáciles, una peca tostona, pero bueno. Vale, buen bombero. Pero algo de daño ya pillas por el daño del barril. Eso me gusta. Y viene ya Goblin. ¡Ay, qué bobo eres, Goblinstein! Estás golpeando a lo que no tienes que golpear, ¿sabes? No sé si te has dado cuenta. Yo me he dado cuenta y estoy un poco fastidado por ello. Bueno, voy a activar la ulti de todas formas y ahora voy a asimilar los guardias en torre, que sé que van a doler, pero bueno, son pasas que cosan. Es que Goblinstein se ha puesto a golpear al fantasmico en lugar de la carnera y eso me acaba de reventar un poco. ¡Ojo, qué grande Héctor! Que regala suscripciones a la gente, pero bueno, Héctor. Y ese despliegue de recursos monetarios, por tu parte, aquí en un momento. Vale, va a venir Goblinstein para defender a la princesa. Ese no es Goblinstein, que yo sepa. Pero Héctor, pero muchísimas gracias por esas tres pedazos de subs de regalo, precioso mío. Mi cabecita de yunque. Vale, vamos a ver si podemos hacer algo por aquí. Ya empezamos con los rayos, ¿eh? ¡Cuál la carnera que se viene sin sana, chicos! Espíritu, como siempre, la auténtica cabra del Clash Royale competitivo. ¡No! ¡Ostras! Me ha reventado aquí, ¿eh? Devuélveme la vida, que me la has quitado, que me la has quitado, que me la has quitado. Tiene una peca. Tú no eres una peca, así que no lo vas a hacer tan bien como una peca lo haría. ¡No! Vale, se ha calentado aquí un poco y se ha quedado sin Goblinstein muy rápido. Perfecto. Además, el lanzar a Ardos, que es la auténtica cabra del Clash Royale, se lo va a hacer todo. ¡Guau! ¡Ay! ¡Se esperaba mi barril y no lo he tirado! ¡Pobre hombre! Vale, vamos a meterle el de esqueletos para que se te haga que gaste la Goblinstein en defenderlo. ¡Pero no puedes porque hace daño de muerte! ¡Qué gusto! Esos 200 de daño de muerte, de verdad que te hacen muchas cositas, ¿eh? Te hacen una cantidad de cositas muy, 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 muy inesperadas, ¿eh? Un saludito para mi gatito chileno que se avise ahora en mis vídeos y que está retomando el Clash Royale. Claro que sí, un abrazo, mi rey. Lo siento mucho, lo siento mucho. Conozco peores destinos, pero no los quiero mencionar. Vale, mal fantasmico. Vamos a defenderlo con el Goblinsteinio. Ya veis que esto es la fiesta del Goblinstein montacarnera. Y bueno, rayos, todos mis rivales. Es como si, no sé, lo estuvieran poniendo dentro de los paquetes de los cereales y me estuviera tocando a mí todos los regalos, madre mía. Bueno, un golpecito de Goblinstein no mete mucho daño, pero es trabajo humilde. ¿Va a ser otra vez el mazo de montacarnera? Por favor, dime que no. Dime que no, no. Vale, tienes un tronco, muy bien. Ok, descarga, pero ya veis que es que lo zapeas y aún así te llevas un buen daño, ¿eh? Vale, el pescador está bueno. Y por suerte no es el mismo mazo que os mencionaba. Parece el de P.E.K.K.A., la verdad. Vale, voy a ultear. A ver si me puedo ahorrar su ulti. Estaría bastante interesante ahorrársela. Perfecto, me la he ahorrado. Y parece que todo apunta que es una P.E.K.K.A. y que me tiene que hacer ahí unos guardias, ¿no? Vale. Mi Goblinstein no ha llegado a la torre, ¿verdad? Ostras, el fantasmico. Vale, que bien que viene ese guardia. Guardias, te me escobras el triple crack. Te lo mereces, por guapo. Vale. El festival de las montacarneras ha comenzado, chicos. Todos con montacarneras, de verdad, que pasada. Que pasada, que pasada. Un besito a Borrichi, precioso. Y provechito para tu almuerzo. Espero que lo disfrutes y lo goces muchísimo. Ah, y no os he puesto Freddy, perdonadme, cabecitas de Valkyria. ¿O es la de antes? ¿Es la de antes que no os la he dado o cuál es la que me estáis reclamando? No os entiendo. Vale, no vamos a activar la ulti. Vamos a dejar que la vida siga así. A ver, me molesta un poco, eh. Tiene el rayo, no creo que lo meta. Sería una jugada rara. Yo tengo otro goblin, que la verdad me hace bastante ilusión. Creo que tiene ya la peca. Vale, un rayazo en mi cara. Que pesca la princesa. Y un golpecito te doy, ¿no? Ok, no estoy triste. Ostras, ese zap me acaba de partir un poquito mis esquemas esquemosos, escamosos, eh. Vale, Goblinstein, sálvame de esta, crack. Y ahora el pescador me va a pescar y la carna encima me pega en torre un montón. Está chungo, eh. ¿Qué viene Goblinstein al puente? Ay, qué ratón. Vamos. Tírate el rayo. No tira el rayo. Gigi, es partida. Hemos perdido. Ay, con los guardias lo tanqueaba, eh. Pero no, no me lo esperaba, no me lo esperaba. Jue, chicos, cuántas composiciones con Goblinstein, carnera y rayo, eh. O sea, es lo único que me está ganando, si os dais cuenta. Oye, y no veo ni un solo... No veo ni un solo sabueso de lava, eh. La verdad. Pues no sé, Héctor. La verdad es que ayer, no sé, no me pasaba nada malo, nada raro. Simplemente es como que estaba en mi casa y dije... Hoy no grabo. No sé por qué, no sé por qué. Si os subo vídeo todos los días desde hace no sé cuantísimos años. Pero no sé, ayer estaba en mi casa y dije, pues hoy no me apetece grabar. Y no grabé y ya está. No hay ningún otro... Encima tenía vídeo, eh. O sea, no te creas que... Que tal, tenía vídeo tanto para el principal como para el secundario. Pero dije, hoy como que no me apetece chambear. Eso dije, chicos. ¿Os parece? Mal, no me imagino, pero bueno, eso... Eso es lo que pasó, o sea, no pasó de ninguna otra cosa. Vale, estaría voy a activar aquí la ulti que me cargue a su duendestine, pero no va a pasar, ¿no? Anda, tiene un minero, eh. Qué guay. Por cierto, este es Javi14, eh. Este fue jugador profesional mucho tiempo. Un besito, Alex. Muchas gracias por los siete meses. Este chico ganó la CRL de Latinoamérica. No sé si os acordáis, pero la CRL al principio se dividía en tres regiones. Europa, Norteamérica y Latinoamérica. Y este chico con su equipo, carrileó a todo su equipo, básicamente. Vale, algo me dice que va a tener un rayo para mi duendestine. Porque, no sé, hoy ya como que todos están trayéndome rayos para duendestine. Pero igualmente lo voy a hacer desde atrás para comprobarlo. Vale, de momento no hay rayo. Qué bien, qué alegría, qué emoción. Marquerito. Uy, raro ese tornado, ¿no, chicos? Claro, yo os digo aquí, no sé qué tal. Este fue campeón de la CRL de Latinoamérica. Bueno, fue junto a su equipo, ¿vale? No fue él solo. Pero la verdad es que hizo un carrito espectacular. Bueno, curiosete, ¿no? Cuanto menos. Me viene ahora un duendestine importante al puente. Con minero. Que lo va a hacer así, pa, 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 pa. Va a pulsar dos botones y va a tener de repente un minero y un duendestine en mi torre. Pero bueno. Vale, a ver si se gasta... Ahí está el duendestine. Me cicla un tronco. Ni se lo piensa el pibe. ¿Te puedo alejar de la torre, porfa? Oh, no ha llegado a torre, ¿no? Ay, sí, ha llegado a torre. Uy, qué buen tornado ese, ¿eh? Muy bueno ese tornado. Vale, lo guay de que se haya gastado el tornado es que ya no lo tiene. Vale, daño un poco humilde. Vamos a ver si me cubro aquí de lo que sea con el duende. Tiene la torre, bomber. ¿Por qué no la tira? Se la ha caído el inter... Ah, no. A ver, este chico está cocinando algo, ¿eh? Uy, aquí viene la receta, chicos. Viene el tornado épico. Vale, muy tarde. Menos mal que lo ha hecho un poquito tarde. El arquero ese, fíjate tú que estoy encontrando yo molestia en él. Viene duende, destina al puente. Ah, no, me ataca solo con el minero. Pues yo creo que no se va a hacer a la princesa, ¿no? Entre el goblinstein y el espíritu, ya ves. Vale, la ulti es muy buena, me hago al arquero. Está conveniente, cuanto menos. Me hago al arquero y también daño un poco al caballero. Vale, el barrilcito por ahí. Recordad que si llega a torre son 200 de daño. Así que guay. ¡Uy, goblinstein, que pega ahí! Un golpecito. Otro golpecito. Perfecto. Vale. Tiene que tirar tronco. Es un tornado. Vale, vamos a ir rotando por aquí troncos. Para ir debilitando esta torre. Viene una torre bombardera. Perfecto. No distrae el barril y ahora no tiene ni tornado ni nada. Vamos a meter aquí ya la ulti. Y yo te juraría que hemos ganado. Muy bien, muy bien. Bien jugado, bien jugado. Menos mal, menos mal. Un besito, Alex. Muchas gracias por la suscripción. Precioso. Bienvenidos a Salas Familiar. A ver qué me dice el crack de Héctor. Si es que yo os dije que haya más cubos va a hacer que tengáis muchísimos más premios. En plan, lo dije desde el primer día. Aristóteles dijo, sea seda que no me conoce. Sí, yo eso también lo daba en clase, chicos. Brasaza de Aristóteles, la verdad. Brasaza de Aristóteles, vamos a meterle a este tío. Pues sí, 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 joder, de verdad. Sí, yo sé que habrá gente que habrá abierto un montón de cubos y no le habrá salido nada. Pero habrá otro que habrá abierto un par de cubitos y ya tenga su cuenta muy, muy, muy adelantada gracias a ellos. Tendrá rayo, ¿no? Este tío, mi amigo Joker. Que claro, si su clan dice miau, pues ahí hay cositas, ¿sabéis? Hay cositas, hay cositas. Vale, gigante noble con rayo, aparentemente. Vale, efectivamente. Voy a gastarme en este el tronco y el espíritu en el pescador. Vale. ¿Sabéis qué es lo guay del Paraguay? Que se ha gastado ya el rayo. Ok. No estoy dañando a la peca, eso es un grave error de cálculo. Y ahora se vienen cosotas. ¡Joder! Como le está molando a la gente el combo este de carnera más el duende, ¿eh? De verdad. ¡Qué combo más quemado, tú! Te voy a meter a este tío al puente para que se gaste el rayo y así no tenga el exil para meterme el pescador. ¿Verdad? O sea, lo mete pero muy tarde, ¿sabéis? O sea, y hago este daño que la verdad es interesante. Vale. Se va a gastar el fantasma para mi princesita. Y lo más conveniente ya sería volver a atacar. De hecho, con Goblin. Shippity Shippers. Vale, mi Goblin tumba ya la torre. Eso está genial. Y tenemos el espíritu que hay que utilizarlo con gran sabiduría. Vale, nos hemos cargado a Goblinstein, lo cual implica que hay felicidad. De acuerdo, vamos a gastar aquí una increíblemente buena ulti para dañar a todos estos cabezas de oso bucos. Me cargo todo. ¡Madre mía lo que te he hecho! Oye, os voy a decir una cosa. El log weight este me parece buenísimo. Pero el meta que se está desarrollando... Voy a mirar ahora en qué posición estoy. No me voy a atrever todavía a decir top mundial sin saber en qué posición estoy. Pero sí, el meta que se está desarrollando con respecto a estas copas que estoy jugando es todo rayo montacarnera. Pero vaya, sí, estoy en el top 500. Vale, sí, se puede hacer top mundial. Lo van a nerfear este tío, ¿eh? Lo van a nerfear porque no puede ser que todos los mazos traigan esta estrategia tan símil, ¿no? O sea, de la montacarnera más Goblinstein, que es un combo así como delicado de defender. Y encima le meten el rayo porque saben que es el mayor counter de Goblinstein. O sea que... ¡Buaf! Oye, ¿a este chico le di un pase de batalla? ¿Os acordáis que eso hice el vídeo ese regalando pases de batalla? Y le dije a Lucía, el último pase de batalla regálaselo al que te guste su nombre. Uy, se ha activado torre. Este tío sabe cosas, ¿eh? Y yo diría que era este chico, ¿no? A este tío le he regalado... O sea, este tío esta temporada tiene el pase gracias a mí, ¿no? Soy un genio, chicos. Vale, pues si tiene Globo he perdido la partida. Si tiene Montapuercos, no. Vale, he metido unos pésimos guardias. Pero bueno. ¡Tendrá cañón! ¡Ay, chicos, el karma! Vale, pues nos ha ganado. Nos ha ganado porque encima trae Valkiria evolucionada. Que no sé si habéis visto alguna vez la Valkiria evolucionada contra el Duendestine. Pero es un desfase, ¿eh? Es un desfase el counter que le mete. Además, este mazo no tiene absolutamente nada para Globo. Mirad, voy a ir abriendo Royale Happy. Y si resulta Sniper, ya nos cambiamos el mazo, ¿vale? Mirad, como una persona a la que le he regalado el pase de batalla me haga Sniper, yo te juro que pierdo toda la fe en el ser humano, ¿vale? Me estoy ya buscando mi propio perfil en Royale Happy para ir revisando la partida en cuanto me sea posible. Pero, ostras, va a estar durísimo el match, eso seguro. Vale, voy a ir metiendo aquí a Goblin. Está muy bien tirado dado que se ha gastado el cañón. Vale, su estrategia de intentar cargarse al Duendecito le ha fallado. Cosa de la que me alegro un montón. Y me hace mote y todo, ¿eh? ¿Sabéis qué pasa? Que va a tener el Zap Evo en algún momento. Y a mí esas cosas... Y a mí esas cosas como que me perturban como al que más. Vale, ¿sabéis lo que viene, no? Minero, Valkiria, Globo... Ahí tiene el Zap. No, y me hace BM. No, y me hace BM, tú. Y ahora tiene la Valkiria Evo, que te haces caca en las bravas. Eh, ya he perdido yo la partida, ¿no? Aquí, podría decirse. Y me hace BM, tío, que te regala un pase de batalla. Es que creo que a este es al que le he regalado un pase de batalla, ¿eh? El dragón con las greñas electrificada porque Frankie le quitó todo el protagonismo. Sí, 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 sí. Me acuerdo de su tag. Claro que le he regalado yo a este tío el pase de batalla. Mira, escúchame, escúchame. De Nutrio. Como... Como haya... Espérate, espérate, espérate. Vamos a mirar un segundo Real Eapi. Vamos a mirar un segundo Real Eapi. Mira, cabeza de calamar. Como haya sido Snipe. Literalmente. De alguna forma. ¡Hago que te baneen la cuenta! Ah, 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 vale, 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 ese es su mazo, ese es su mazo, ese es su mazo, vale, 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 vale. O sea, a ver, lo de rata no te lo quita nadie. Pedazo de rata. O sea, ojalá poder desregalarte el pase de batalla. Nah, mentira, se lo ganó, chicos. En verdad se lo ganó por pura suerte porque su nombre le hizo gracia a Lucía. Pero, tío, que te regaló un pase. ¿Cómo se puede ser tan rata inmunda de cloaca de dos patas? Asqueroso, apestoso. Lo ha jugado bien, chicos, no sé, tenía counter. Bueno, en fin, pasas que cosas. Se ha salvado, se ha salvado. No era Sniper, simplemente, pues bueno, juega ese mazo y la vida es así de dura. Pero, tío, de verdad, qué rabia, ¿no? O sea, el B me sobraba teniendo en cuenta que te regaló un pase para ti y que me tienes un 100 a 0 de match. No sé, tío, no sé. Matías, soy yo, vení, perdón.